¿Su visita a la Ciudad de México, se lograron recursos, no se lograron? ¿Qué avances hubo por ahí? Bueno, ya lo comenté ayer, fue una visita que hicimos, hablamos con los diputados, con Oscar Arce, y también con la hacienda para ver cómo recuperamos esos 40 millones que nos reportaron en lo que es, vamos a intentar ser vital de la Secretaría de Desarrollo Social, que es muy importante. Yo estoy confiado que vamos a recuperar, después de una semana o dos tendremos respuesta, pero también quiero comentar que cuando estuvo el señor Presidente de la República, yo comenté obviamente con su presidente, secretario de Hacienda, con el apoyo del señor Gobernador, y creo que vamos a ir avanzando. La política de ellos es, conforme vas mejorando en la situación de pobreza, te van recortando. Pero el argumento de Tijuana es que, pero nunca la vamos a alcanzar, con el crecimiento tan enorme, crece en tres áreas al día, traemos mucha gente que viene, nos está regresando a Estados Unidos, mucha gente que viene del sur buscando empleo, y entonces la pobreza, aquí es un juego de estar alcanzándola, 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 y sí son para Tijuana una cantidad muy importante. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, o en dónde se, de no conseguir esos recursos, de no recuperarlos, qué se tendría que sacrificar? Bueno, siempre hay un plan B, pero no lo estoy contando. Yo creo que vamos a tener éxito, el apoyo del señor Gobernador, que ha sido muy importante en esto, y pues tenemos, este, pues, con los argumentos correctos, que por más que vayamos avanzando nosotros, en el, pues, en tratar de bajar la pobreza, pues, es mucha la gente que viene, no es como otras ciudades que miran para afuera, que no miran acá, miran acá. Y, este, y mucha gente que, pues, no hemos podido alcanzar presión de empleos a la demanda que hay, no solamente a los que están, a los que se han recibido. Alcalde, ayer, este, los transportistas empezaron a bloquear unidades, ellos le llaman que son unidades irregulares y amparadas, pero dicen que la autoridad está impedida, porque ellos van a hacerlo de mutuo propio, que van a empezar a sacar 2.500 unidades. Bueno, mira, eso tiene que ser de una manera ordenada, ya hemos trabajado en esto un año, nosotros estamos, este, colectivos que tenemos que atenderse el problema, ya estamos en vía, entonces, yo creo que, llamar a los que no se desesperen, deben arreglar un año, 35, 40 años, y vamos a ver. Gracias.